Poder vivir, y más querer, volver a ver aquel amor que un día se fue. Al descubrir la gran pena, se despedir cuando se tiene que amar. Pidiéndole al sueño, que al despertar, estés a mi lado. Para poder disfrutar, esta vieja guitarra. Y una canción, que vive en mi alma, y tiembla en mi voz. Poder vivir, y más querer, volver a ver aquel amor que un día se fue. Al descubrir la gran pena, se despedir cuando se tiene que amar. A veces la vida nos hace pensar. El mundo no va a cambiar, sino para amar. Son solo momentos, también pasarán. El fin y la muerte, nos marca un final. Poder vivir, y más querer, volver a ver aquel amor que un día se fue. Poder vivir, y más querer, volver a ver aquel amor que un día se fue. Poder vivir, y más querer, volver a ver aquel amor que un día se fue. Poder vivir, y más querer, volver a ver aquel amor que un día se fue. Poder vivir, y más querer, volver a ver aquel amor que un día se fue. Poder vivir, y más querer, volver a ver aquel amor que un día se fue. Una guitarra y una canción que vive en mi alma y tiembla en mi voz. Poder vivir y más querer, volver a ver aquel valor que un día se fue. A descubrir la gran teoría, seré feliz cuando se viene aquí en Guadalajara. Seré feliz cuando se viene aquí en Guadalajara. ¡Gracias!